Así Bonito Así Bonito Eso Para la gente carnavalera de la Sierra de Puebla Ahí va papá, listo Eso Al puro estilo De los veros veros de Hidalgo Eso Eso, eso Para Philly Ánimo, ánimo Y parece que andamos allá, corta Como un loco Con Philly Música Chimito, dijo Eso, eso Y que suena ese garecito, Philly Eso Eso Ánimo, señores También recordando a la Huasteca y de la iglesia, camarita La música de Xantolo Mijcaicuit Allá para la Huasteca Guajuta de Reis Hidalgo Para Yembalica Chimito, 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 chaman, sí Chimito, chaman, sí Chimito, chaman, sí Chimito, chaman, sí Y otra gente, señores, eso Ajay También está la música de Xantolo El Milcaicuit Eso Para la gente de Tlanchi De Mecatlán De la Arenal Llegó a la Hidalgo, camarita La gente de Olma Eso Y ya se acerca próximo El Xantolo Ahí viene, camarita Ya pasamos a la vuelta Eso, eso Allá para mi hermano Arnold Eso, dice Para Javier Ramírez Hernández Ánimo, señores En esta bonita tarde Eso Para toda la gente Xantolera Del Estado de Hidalgo Allá para nuestros amigos El poncho Oropa y Sita Hasta café de raíz Chimito, chimito, chimito Chimito, chimito, chimito Chimito, chimito Chimito, chimito Porofili Y esa Tocoya Bien para Bernardo Vera Del barrio de Juárez Dice De la de Juan Andele pues señores Ahí quedó algo tradicional Que traigo